Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en Android en el que continuamos elaborando nuestra mega aplicación. Ya os prometo que le estamos dando los últimos retoques, quedan un par de vídeos nada más, o tres, pero no más. Y lo que vamos a hacer en este vídeo es comenzar a ver cómo llevar los resultados obtenidos en la búsqueda, que ya lo vimos en vídeos anteriores, al mapa. Es decir, se trata de enviar la ruta desde el punto de origen hasta el punto de final, que vimos en vídeos anteriores, a nuestro Google Maps. Así que vamos a ello. Si recordáis, en el último vídeo lo que hicimos fue confeccionar la interfaz donde se van a mostrar los resultados de la ruta, desde el punto de origen hasta el punto final. Y esta interfaz tiene en la parte inferior un botón que, como podéis observar, dice ver en el mapa, en los dos idiomas, en español y en inglés. Se trata de que al pulsar en este botón, los resultados de la ruta que tendremos en esta misma pantalla los lleve al mapa. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues lo que tenemos que hacer al pulsar este botón es obtener el bundle con los resultados de la búsqueda que hemos averiguado gracias a la clase buscador y a la clase optimización búsqueda. Y una vez que tenemos ese bundle, pues empaquetarlo, copiarlo en un objeto de tipo location quizás, y llevarlo al mapa. Para ello nos vamos a servir de la clase rutas. Así que va a ser en esta clase donde crearemos un método que será el que llame el botón de la interfaz. Pero antes de eso tenemos que obtener dentro de esta clase, en el método onCreate, ese bundle con los resultados de la búsqueda. Así que dentro de onCreate, después del código que ya nos ha construido Android Studio, lo primero será elaborar un intent, un objeto de tipo intent, al cual voy a llamar mi intento. Y esto pues va a ser igual a this.getIntent, lo que ya hemos visto en clases anteriores. Después vamos a crear una variable de tipo string, donde voy a almacenar el nombre de la línea. Y esto pues lo que hacemos es decir que va a ser igual al intento que acabamos de crear, .getStringExtra. Y aquí pues vamos a utilizar esta clave, líneas. El nombre de la línea lo tendremos que llevar a un textview. Así que pues aquí hacemos un textview. DefinedViewMyId. Y aquí pues vamos a buscar el elemento que llamamos línea en su día. Y a este elemento pues le vamos a establecer el texto, secText, de lo que hemos almacenado en el string creado anteriormente, al cual hemos llamado línea. Y ahora llega el momento de crear el bundle. Así que pues bundle, voy a llamar a este bundle mi bundle. Y esto pues decimos que es igual a getIntent.getExtras. Si tenéis duda con los bundle, con los intent y con lo que vamos a ver a continuación, los objetos de tipo parcelable, pues os recomiendo que veáis vídeos anteriores. Bueno, una vez que ya hemos creado el bundle, vamos a crear un objeto de tipo, un array, de tipo parcelable, al cual voy a llamar por ejemplo datos. Y decimos que esto es igual a lo que venga ahí en el bundle. Así que mi bundle.getParseableArray con la clave de paradas. Creamos ahora un array de tipo location, donde vamos a copiar los datos de este parcelable array. Vamos a llamar a este location, pues ruta. Y esto va a ser igual a arrays.copyOf. Y ahora aquí pues es donde vamos a copiar lo que venga en datos. datos hasta datos.length, es decir, la longitud del parcelable datos. Y aquí pues como tercer parámetro location.class. Con esta línea de código ya tenemos en este array de tipo location, al cual he llamado ruta, pues los datos de la ruta que vienen de la búsqueda. Los resultados en definitiva. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser crear un objeto de tipo linear layout para programáticamente crear un layout donde representar esto después en el mapa. Así que linear layout vamos a llamar por ejemplo ruta contenedor, por llamarlo de alguna forma. y aquí pues hacemos un casting a linear layout. ¿De qué? Pues define viewMyID de la pantalla. r.id.pantalla. Bueno, pues ya tenemos ese linear layout. Y ahora vamos a crear un inflator, algo de lo que hemos hablado también en vídeos anteriores. Pero este inflator no le daremos uso hasta más adelante. Se trata de, utilizando una serie de iconos o de dibujos que todavía no tenemos, crear en el mapa una especie de ruta con sus dibujos, de las paradas, de la ruta que hay que seguir, etc. Y para eso vamos a necesitar, como digo, un inflator. Así que layout inflator. Vamos a llamar a este objeto, por ejemplo, inflador. Y esto pues va a ser igual a un layout inflator. ¿De qué? Pues de this.getSystemService layoutInflatorService. Y esto lo dejamos de momento ahí. Agregaremos en el futuro más código debajo para, en este inflador, pues representar la ruta y llevarla después al mapa. Pero de momento lo vamos a dejar aquí. Y ahora lo que vamos a crear también dentro de esta clase, lo podemos hacer en cualquier punto. Por ejemplo, a continuación del método onCreate, va a ser el método al cual llama el botón, el botón que hicimos en el vídeo anterior al de ver en el mapa. Entonces este botón va a llamar al método que vamos a crear ahora mismo. Ese método se va a encargar de recoger, por un lado, el bundle que viene de la búsqueda y reenviarlo al mapa en un futuro, a MapsActivity, que lo tenemos por aquí. ¿Cómo vamos a llamar a ese método? Lo podemos llamar como queramos. Yo lo voy a llamar, por ejemplo, mapa. Así que public void mapa. Esto va a recibir por parámetro un view, al cual voy a llamar, por ejemplo, vista. Abrimos la llave del método. Y aquí, pues, en primer lugar, obtener el bundle, bundle, mi bundle igual a getIntent.getExtras. Perfecto. Vamos ahora con el intent. Así que intent, mi intento, por ejemplo, va a ser igual a newIntent de this y ahora, pues, la clase a donde vamos a llevar todo esto, que es MapsActivity.class. Y ahora, pues, mi intento.putExtras. Es como si cogiéramos el bundle con una mano que nos viene del buscador y de optimización búsqueda y lo soltáramos con otra para llevarlo a MapsActivity. PutExtras.MiVundle. Y ahora, pues, nada, la actividad. Llamar directamente a lo que en un futuro habrá en MapsActivity. Así que StartActivity y el intento, al cual he llamado MiIntento. Y este es el método que tiene que ser llamado desde el botón que confeccionamos en la clase anterior. Así que ahora nos vamos a ActivityRutas.xml, nos vamos al texto, localizamos dónde estaba nuestro botón y aquí, pues, tendremos que crear el evento correspondiente y la llamada al método que acabamos de crear. Así que antes de que se cierre el corchete, pues, aquí le diríamos AndroidOnClick igual a Mapa, que es el método que acabamos de crear. De tal forma que cuando pulsemos en este botón, pues, el método Mapa que hemos creado, pues, será llamado. Pero ya tendrá el bundle creado que capturará con una mano y lo enviará a MapsActivity. Enviará toda esa información al mapa. Bueno, vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos. En el siguiente continuaremos con el método OnCreate de esta clase Rutas para ver cómo confeccionamos el inflador. Vamos a tener que crear en el futuro también, pues, algunos iconos o algo que nos sirva para representar, pues, lo que es la ruta a seguir en el mapa. De alguna manera la tendremos que dibujar con algún icono, con alguna gracia. Pero como digo, eso ya será en el próximo vídeo. Este de momento lo dejamos en el punto en el que nos encontramos y os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.